¡Eh! ¡Déjalo ya, por favor! Quanto me alegro de verte Edward, nos atacaron, logré zafarme de Crowley y esconderme aquí... ...pero volverá a por la piedra... ¡Dios mío! Pensé que no volvería a verte jamás... Tranquilícese, está herido... ¿Lo conoces? No, no lo creo. Pero, claro, yo... No me reconoce. Soy Teofile Paddington. Lo siento, Edward. El ritual causó tales estragos en tu mente, que hizo que perdieras gran parte de tus recuerdos. Crowley es el responsable de este caos. Me obligó a recuperar la piedra. Teofile, usted me conoce. ¿Quién diablos soy? No tengo tiempo de contártelo todo. Ahora que está suelto, no tenemos más opción. Hay que seguir la senda de la luz y detenerlo antes de que engulla toda la ciudad. Eh, ya os pondréis a recordar viejos tiempos en otro momento, ¿vale? Esto no es seguro. Vámonos. ¿Qué diablos? ¡Oh, mierda! Esto no puede estar pasando. Teofile, ¿me oye? Edward, sigue conduciendo. Esto no es conducir. Esto es un asesinato. Se supone que la carretera no debería unirse, ¿sabes? Tenemos que volver aquí si queremos llegar a la salida. ¡Es necesario saltar esto! ¡Veamos! ¡Maze! ¡Veamos! 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 ¡Apúñalos! Vamos, Téano. No se mueva. Necesita descansar. Esto no ha acabado. Todavía no. Edward, necesitamos un coche para salir de aquí. Está herido. ¿Puedes conseguir un coche? Vamos a ver. 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 Vamos a ver.